Compartimos con la teleaudiencia una clase en mecenas. Bueno, esta semana estamos compartiendo una clase de Brainy Time con los chicos de sexto grado y acá Azul les va a contar un poco qué estuvimos haciendo. ¿Qué es el Brainy Time primero? Brainy Time es un espacio, es una obra curricular que tiene acá el colegio en la cual los chicos aprenden sobre el cerebro, hacemos gimnasia cerebral y bueno, esa es la idea, de que ellos se vayan enterando por qué somos como somos. La publicidad dice que todos somos inteligentes de diferentes maneras, ¿tiene que ver con esto? Por supuesto, es así. Todos somos inteligentes y tenemos distintas inteligencias, algunas más desarrolladas que otras. La idea es desarrollarlas todas, lo más que podamos y eso responde a las inteligencias múltiples, lo cual nosotros nos apoyamos bastante acá en el colegio. ¿Qué hicieron hoy Azul? Hoy estuvimos aprendiendo sobre las partes de la corteza cerebral, que hay cuatro lóbulos que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, de las distintas funciones que hace cada una. ¿Y para qué sirven cada una de esas funciones? ¿Te acordás? En el lóbulo frontal lo que hace es analizamos, decidimos y pensamos. En el lóbulo parietal es los movimientos, la orientación y la sensación. En el lóbulo occipital es la visión y en el lóbulo temporal el lenguaje y la audición. Son lindas estas clases, ¿te gustan? Sí, son divertidas porque aprendemos cómo somos nosotros por adentro. ¿Qué vemos la semana que viene? Bueno, la semana que viene les voy a estar comentando sobre unos cursos, porque Mencenas quiere salir a compartir esto, así que atención las profes, maestras particulares y papás que quieran acompañar en este proceso de aprendizaje de los chicos. ¡Gracias!